Ayush. De nada. Bueno, entonces vamos a comenzar este día, así que bienvenidos y bienvenidas a la lección número siete, si no estoy mal, ¿verdad? Siete, siete. Siete. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Este día vamos a estar hablando sobre los imperativos. Imperativos. Estos nosotros ya los conocíamos o los hemos visto así, los hemos visto pasar, pero nunca nos hemos detenido a hablar específicamente de ellos. Y ahora los vamos a conocer en esta lección a detenimiento. Entonces, yo a veces cuando hemos visto alguna palabra que es imperativa, yo les digo este es un imperativo. Los imperativos empiezan con y les he hecho énfasis en eso, pero probablemente le han prestado atención o no le han prestado atención. Así que si no sabe de lo que estoy hablando ahorita, pues ya me va a entender y se va a recordar de haber visto algunos. El imperativo quiero decirles que es un modo en lenguaje y este se utiliza para expresar una orden, ruego o una indicación. A mí me gusta pensar que es prácticamente el imperativo, el imperativo es como para pedir o para dar una orden o para pedir algo, o sea, como una invitación. Eso podemos tenerlo en mente. Así como en resumen de qué es un imperativo. Es cuando un imperativo es una palabra que nos sirve para dar una orden o nos sirve para pedir algo, algo. Entonces, por eso dice orden, ruego o indicación, orden, ruego o indicación. Muy bien. Así que hoy vamos a ver cómo vamos a construir los imperativos con cuatro clases diferentes de verbos. Hasta ahorita solo habíamos conocido verbos transitivos y los verbos intransitivos. Hoy vamos a conocer otros dos. Usted puede decir, ah, pero todavía no dominamos bien esos verbos. No se preocupe. Nivel, en el nivel tres de yen no vamos a ver y agarrar sesiones completas para trabajar con cada uno de esos, con el verbo transitivo. Una jornada o dos o tres, las que sean necesarias y así con todos los demás. Entonces, hoy vamos a conocer otros dos tipos de verbos y pero solo es para para que veamos cómo se hace el imperativo con esos otros tipos de verbos. No se preocupen. No se preocupen. Aprendan como la base o la regla o los modelos de cómo se construyen y pues cuando vayamos viendo estos tipos de verbos, ustedes van diciendo, ah, estos eran aquellos verbos que vimos aquella vez. Entonces, pero de los transitivos y los intransitivos, esos ya estamos familiarizados con ellos. Entonces no va a ser nada raro para nosotros. Vamos a comenzar con los verbos transitivos. ¿Cómo hago yo un imperativo con los verbos transitivos? Para eso me gustaría que recordáramos qué es un verbo transitivo y qué es lo que lo hace diferente de un verbo intransitivo. ¿Qué es un verbo transitivo? En resumen, ¿cómo me lo podrían explicar ustedes? Es el verbo que te conduce a ejecutar una acción. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Y necesita un marcador. Un marcador de objeto, ajá. Es aquel verbo que va a venir de mí, pero que va a recaer en otra persona. Así es. Ajá, eso es. ¿Cómo, cómo, cómo? Es el verbo. Lo último, ¿qué dijo ella? Repítelo, por favor. Que es el que viene de mí, pero que recae en otra persona. Así es. Ajá. Es como lo que decíamos, el amar, el querer. Yo puedo querer a alguien, sale de mí, pero ese amor no va a venir para mí. Va a rebotar a alguien más. Entonces, el dar, yo puedo dar algo, pues sí, pero va a venir de mí, pero al final va a recaer en alguien más. Es una acción que, que, que viene a recaer no solamente en mí, sino en otro objeto, en una persona, en un animal, en una cosa, en algo más. Esa es como, como una forma sencilla de, de describir que es un verbo transitivo. Entonces, estos verbos transitivos, nosotros ya sabemos que, que lo podemos identificar de algunas maneras. ¿Qué manera recuerdan de cómo podemos identificarlo? ¿Cómo identificaría a usted si usted se encuentra por ahí un verbo y no sabe si es transitivo o intransitivo? ¿Cómo haría usted para saber si es transitivo o intransitivo? Lleva el guioncito al inicio de la palabra. Ajá. Eso sí lo encontramos escrito. Y si no lo encontramos escrito. ¿Cómo haríamos? Lleva el guioncito al enmarcador de objeto. Pero, ¿qué pasa si usted se encuentra solo un verbo? Sí, negui, por ejemplo. El negui, que lo conocimos hace como dos sesiones. Pero, ¿no hay ningún guion? O yo solo le digo negui, conjúgueme el verbo negui, y yo no le digo nada a usted. Si es transitivo, si es intransitivo, yo no le digo nada. ¿Cómo hace usted para identificar que es transitivo? ¿Cómo harían ustedes para identificar eso? Por el prefijo sujeto que usan. Que solo, por ejemplo, el prefijo sujeto en negui, vendría a ser ni. Ni. Perdón, ni, ni, ni. Ni, ajá. Pero si yo no le doy el conjugado, el verbo, y solo le digo conjúgueme el verbo negui. Negui. Y no le digo nada más. ¿Cómo va a saber usted si es transitivo o intransitivo? Por la misma acción del verbo. ¿Cómo lo haría? Hágamelo en un ejemplo. ¿Cómo diría usted? Ah, no, hombre, esto es transitivo, esto es intransitivo. ¿Cómo detectamos eso? Habría que ver si la acción que realiza, la puedo realizar solamente yo, o si la acción involucra a alguien más o a algo más. Así es. Ponías el ejemplo, la clase anterior del verbo correr, por ejemplo. Ajá. O sea, yo corro. Ajá. Y yo corro solito, no. Sí. No corro con, o sea, no corro, no involucra nada más. Sí. Pero ya, por ejemplo, si yo leo, tendría que ver qué es lo que estoy leyendo. Sí, ocupamos el ejemplo, el verbo no es el correcto, pero sí está bien la técnica. Ok. Sí. Ajá. Sí, es exactamente eso. Yo les dije, lo primero que vamos a hacer es pensar, ¿puedo hacer esta cosa yo solo? Sí, si yo puedo correr, por ejemplo, ni mutalía. Correr yo solo. Perdón, mutalúa, ni mutalúa. Si yo puedo correr yo solo, y no necesito de nadie más, o esa acción no va a caer en nadie más. Entonces, significa que es intransitivo. Pero si esa cosa que yo voy a hacer va a necesitar de otra persona, de otra cosa, yo compro, por ejemplo. Yo compro. Pero Héctor, ¿y esos verbos ambiguos que nos hablaste también? Ah, sí, esos, pero todavía no los hemos visto. Ahora, pero cuando yo digo yo compro, ¿será que yo puedo decir solo yo compro? ¿O tengo que decir qué? Este es un caso así, ambiguo, como usted dice, es un semi. Pero realmente lo que sí necesitaríamos es decir qué es lo que yo estoy comprando. No hay mejor ejemplo que el verbo querer. Yo digo yo quiero. ¿Pero qué? Yo tengo que decir por obligación qué es lo que quiero. Un aguacate, una tortilla, un pan. ¿Qué es lo que quiero? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conjugar ese verbo en primera persona. Y decir yo, y lo que significa esa palabra. Yo quiero. Yo tal cosa. Entonces, yo lo conjugo con, con, con Naja. Y dependiendo de ahí, entonces, cuando ya lo conjugo, yo me hago la pregunta. ¿Esto lo puedo hacer yo solito o necesito de alguien más o algo más? Si la respuesta es que yo necesito de algo más o alguien más, ese verbo es transitivo. Entonces, así de esa manera nosotros lo vamos a identificar rápidamente. Ahora, los imperativos. Regresando a los imperativos. Los imperativos, nosotros solo podemos hacerlo para tres personas. ¿Por qué? Un imperativo, yo solo puedo darlo a Taja, porque yo tendría que estar hablando directamente con la persona. A Taja. Podría dárselo también a Mehemet, a ustedes. Y podría dárnoslo a nosotros, a Tehemet. Solo con tres personas puedo hacer imperativos. ¿Por qué no puedo hacer imperativos con Naja, por ejemplo? Yo no me puedo ordenar a mí mismo. Es lo que veíamos con los verbos transitivos, vea. También, yo no puedo ordenarme a mí mismo. En español, probablemente nosotros podemos hacerlo, pero suena extraño, vea. ¿Quién se habla o quién se manda a sí mismo? Entonces, pero generalmente lo vamos a hacer, o no generalmente, siempre lo vamos a hacer para Taja, para Anmehemet y para Tehemet. ¿Por qué? Solo esas tres personas. ¿Por qué tampoco puedo con Yaha? Porque yo no estoy hablando con Yaha. Yaha está por allá, lejos. Entonces, yo solo puedo con Taja, porque yo estoy hablando con Taja, frente a frente. O con Anmehemet, porque estoy hablando con ustedes, frente a frente. O con Tehemet, porque estamos ustedes y yo, juntos, nosotros. Tampoco puedo con Yehemet, porque Yehemet están lejos, lejos. No puedo, ¿verdad? Entonces, solo podemos hacer imperativos con Naja, perdón, con Taja, con Tehemet y con Anmehemet. Con tres personas nada más. Vamos a comenzar conociendo, o cómo hacer un imperativo de verbo transitivo. Recordemos que estamos con los transitivos. En la segunda persona en singular. ¿Quién es la segunda persona en singular? ¿Naja? ¿Naja? Taja. ¿Naja? Taja. Segunda persona en singular. ¿Naja? Taja. Taja, segunda persona en singular. Entonces, vamos a conocer los imperativos para la segunda persona, que es Taja. El verbo que vamos a conocer, y nos va a servir como ejemplo, es Maga. Maga. Maga significa dar. Dar. Ocupar. Tenemos aquí el primer ejemplo, y va a ocupar los acusativos. Los acusativos nosotros siempre los vamos a poder ocupar con verbos transitivos. Con un verbo intransitivo no los podemos ocupar, o sea que estas formas no existen con los verbos intransitivos. Ya vamos a llegar a los verbos intransitivos. Entonces, esto es exclusivo de verbos transitivos. El imperativo de esta manera. Tenemos el primer imperativo, y es She, Nech, Maga. She, Nech, Maga. Y acordémonos que no es She. Es She. She, Nech, Maga. ¿Qué estaría diciendo yo ahí? She, Nech, Maga. ¿Qué significa el She? Es la orden. Es la indicación o es la petición que yo estoy haciendo. Nech. ¿Qué significa Nech? Es el acusativo. Me. 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 Ah. Y Maga, entonces, ¿qué diría ahí? She, Nech, Maga. She, Nech, Maga. ¿Qué estoy diciendo ahí? Como me das. Casi, casi, casi. Pero en tono de orden. De orden. Dámelo. Dámelo. Dame. Ajá, dame, dame. She, Nech, Maga. Dame. Dame. Muy bien. Ahora tenemos el segundo que es She, Maga. She, Maga. She, Maga. La K es el acusativo. ¿Para quién? ¿El acusativo de quién es la K? De Yaha. De Yaha. Ajá. Entonces, cuando yo digo She, Maga, ¿qué estoy diciendo? Dale. 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 Ajá. Dale a él o a ella. Ahora, tenemos She, Tech, Maga. She, Tech, Maga. She, Tech, Maga. Tech es, ajá. De Danos. 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 She, Tech. Tech es de nosotros. Danos. Danos. Ajá. Y tenemos el último que es Ging. She, Ging, Maga. ¿Qué sería ahí? Dale. Dale. Ajá. Dale a ellos. A ellos. Ahorita yo esta indicación se la estoy dando a Taha. A alguien que yo tengo enfrente. She, Nech, Maga. Dame. She, Maga. Dale. She, Tech, Maga. Danos. She, Ging, Maga. Dale. ¿A quiénes? A ellos. Entonces, ahí podemos hacer oraciones también con esto. Por ejemplo, yo podría decir. She, Nech, Maga. Se, Aga. Dame un aguacate. She, Nech, Maga. Se, Aga. She, Maga. Se, Aga. María. Por ejemplo. She, She, Maga. Se, Aga. Aga. Dale un aguacate a María. She, Maga. Se, Aga. 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 María. Dale un aguacate a María. También. She, Tech, Maga. She, Tech, Maga. Ajá. Podemos decir. Danos aguacates. Cuando vaya a viajar, la madre le pone la rama. She, Ging, Maga. She, Ging, Maga. Ajá. Aga. Por ejemplo. O Aga. Aga. No es necesario hacerlo plural. She, Ging, Maga. Aga. Dales aguacate. O aguacates. Entonces, podemos ocuparlos. Y podemos ponerle ahí un complemento en las, para formar oraciones. Esto es para los imperativos de un verbo transitivo para Taja nada más. Para Taja. Vamos ahora con el imperativo en segunda persona en plural. ¿Quién es la segunda persona en plural? A ver, hija. ¿Ah? An-Mehémet. Ajá. La segunda persona en plural es An-Mehémet. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hacer el imperativo para la segunda persona en plural. que ustedes, An-Mehémet, tenemos lo mismo. Prácticamente lo mismo, pero tenemos la diferencia que al final ponemos el plural de los imperativos. El plural de los imperativos es GANG. 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 Nosotros ya hemos visto diferentes tipos de plural. Y ahora estamos aquí conociendo bien de cerca el plural para los imperativos. Cuando veamos que empieza con GANG y termina con GANG, decimos imperativo. Y está en plural. Y está en plural. Entonces, es el plural. Aquí, si yo digo GANG. GANG. ¿Qué estaría diciendo? GANG. 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 Estamos. Yo les estaría diciendo a An-Mehémet. Es esta orden o esta indicación. GANG. Dale. No. Ninguno de los dos. Yo le estoy dando esta indicación a An-Mehémet. O Danos. No. 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 Dengnos. No. Nech. Nech. ¿Qué significa? Dales. No. Nech. Sería denme. Nech. Denme. 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 Yo les pido a ustedes algo. Denme. Denme. Denme un aguacate. Ustedes a mí. Denme un aguacate. Denme un aguacate. Denme un aguacate. Tenemos. Shikmagaggan. 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 ¿Qué estaría diciendo yo ahí? Denle a él o ella. Ajá. Denle. Shikmagaggan se awagat. Denle un aguacate. ¿A quién? A alguien. A yaja. A yaja. Tenemos. Shikmagaggan. Shikmagaggan. ¿Qué está ahí diciendo? Dennos. Dennos. Ajá. Dennos. Estamos pidiendo un grupo de personas. Shikmagaggan. Dennos. Y tenemos la última que sería Shikginmagaggan. Shikginmagaggan. Denles a ellos. Denles a ellos. Muy bien. Denles a ellos. Entonces, aquí la indicación va para Anmehemet. Para ustedes. Y solo tenemos que fijarnos en el acusativo. Nech. Ka. Tech. Gin. Y aquí ya sabemos que está en plural todo porque termina en gan. 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 Es el plural. El plural. Muy bien. Entonces, pero no hemos terminado. El mismo verbo nos falta con la última persona, que sería la primera persona en plural. ¿Quién es la primera persona en plural? Nosotros. Tehemet. 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 Tehemet, nosotros. Muy bien. Entonces, la primera persona en plural, Tehemet, como conjugo. ¿O cómo hago el imperativo con Tehemet? Pues diciendo. Tik. Magagan. Tik. Magagan. Acá, yo me estoy incluyendo en la orden, en la invitación. Yo me estoy incluyendo. Tik. Magagan. Entonces, ¿qué estaría diciendo ahí? Tik. Magagan. ¿Qué estaría diciendo ahí? ¿Démonos? No. Demosle. Demosle. Ajá. Tik. Magagan. Demosle. ¿A quién? A ella. La K es el marcador de objeto de él o ella. Vea. Tik. Magagan. Demosle. Muy bien. Y tenemos el último, que sería Tik. Magagan. Tik. Magagan. Demosle a ellos. Demosles. Ajá. Demosles a ellos. Ajá. Magagan. Demosles a ellos o a ellas. Muy bien. Entonces, ya vimos que un verbo transitivo tiene 10 opciones diferentes para hacer imperativos. 4 con Taja, 4 con Anmehemet y 2 con Tehemet. En total, 10. 10. Entonces, esto solo con un verbo transitivo. Transitivo. Preguntas. ¿Tienen preguntas de esto? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que quiere decir? Tik. Magagan. Tik. Magagan. Demosle. A ella o a él. Demosle. Ahora es una indicación o una orden, pero ya me estoy incluyendo yo. Tik. Magagan. Demosle. Tik. Magagan. Demosles. A ellos. Por el guin. A ellos y. Todo claro. Bueno, vamos a seguir. Aquí no se preocupen que viene otro que se parece mucho. Ahora vamos a conocer la segunda, la segunda. Les dije que vamos a ver cuatro verbos diferentes para ver cómo se podrían hacer estos imperativos con cuatro verbos diferentes. Vamos con los segundos. Los segundos verbos son los verbos de la categoría 4 o de la clase 4. Hay varias categorías de verbos en náhuatl. Esto lo vamos a ver a su debido tiempo. Ahora solo vamos a conocer un poco sobre la clase 4 o la categoría 4. Y vamos a conocer cuáles son los cambios que van a sufrir estos verbos cuando los volvamos imperativos. ¿Qué es la categoría 4 o cuáles son los verbos de la categoría 4? Los verbos de la categoría 4 o de la clase 4, como le queramos llamar, son todos aquellos verbos que terminan en ía y en ua. Ia, ua. Esos son los verbos de la cuarta categoría. No se preocupen. Vamos a ver más adelante categoría por categoría. Y ahí vamos a entender mejor porque ustedes van a decir cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera. No se preocupen. Las vamos a ver detenidamente. Ahorita, para el imperativo, porque el imperativo tiene que seguir una regla especial para estos verbos, para los verbos de la categoría 4. Es decir, todos aquellos verbos que terminan con ía o ua, le vamos a quitar su última vocal. Cuando los volvamos imperativos, van a perder su última vocal. A excepción de amatachía, que significa leer, y de todos los verbos cortos. Por ejemplo, ¿qué significa pía? ¿Quién recuerda qué significa pía? Comprar, ¿no? No, pía. Pía, pía. Tener. Tener, ajá. Tener. Entonces, pía tiene tres letras. Pía. Es un verbo corto. Y entraría en esta categoría porque es cuarta categoría. Y aquí dice que los verbos de cuarta categoría van a perder su última vocal, o sea, la a. Y si yo le quito a pía, la a solo me va a quedar pi. Y no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, a excepción de amatachía y a excepción de todos los verbos que son cortos, como por ejemplo pía, solo son tres letras. A pía no le vamos a quitar la letra. A amatachía no le vamos a quitar su última vocal. Pero a todos los demás verbos que terminan en ñiá y ua, sí. Si no son cortos y si no es amatachía, les quitamos la última vocal. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el verbo palegüía, que también es un verbo transitivo. Entonces, es igual que el caso anterior. A diferencia de que este es un verbo de cuarta categoría, de cuarta clase. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, como termina en ñiá, palegüía es ayudar, ayudar, palegüía. Entonces, a palegüía yo lo que le voy a hacer es quitarle la última vocal, porque eso es lo que me decía la regla anterior. Ahora yo digo, chinech palegüía. ¿Qué estaría diciendo ahí? Chinech palegüía. Ayúdame. Ayúdame. Muy bien. Ayúdame. ¿Y qué digo? Si yo digo chik palegüía. Chik palegüía. ¿Qué estaría diciendo? Ayúdale. Ayúdale. A él o a ella. Muy bien. Si yo digo chitech palegüía. Ayudales. No. Tech, tech. Ayudanos. Ayudanos. Ajá, ayudanos. Y chiquín palegüía. Chiquín palegüía. ¿Qué sería? Ayúdame. Ayúdales. 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 A ellos. O a ellas. Ajá. Entonces, vemos que aquí perdió la última vocal. Chinech palegüía. Quedó como chinech palegüí. Chiqu palegüí. Chiquín palegüí. Chiquín palegüí. Perdió su última vocal. Entonces, vamos a estar pendiente de eso. Si el verbo termina en ía o ua, le quitamos su última vocal. Vamos a estar bien atentos a eso porque a veces se nos olvida y se nos pasa. Entonces, hay que estar pendiente de los verbos de cuarta categoría. Y hay verbos transitivos e intransitivos de la cuarta categoría. Entonces, vamos a estar ahí pendientes y despiertos de ver si es de cuarta categoría. Vamos a seguir. Y tenemos el mismo verbo, pero ahora vamos con anmehemet. Chinech palegüígan. Chinech palegüígan. ¿Qué estaría diciendo ahí? Ayúdenme. Ayúdenme. Ajá. Ayúdenme. Chinech palegüígan. Ayúdenme. Ustedes a mí, ¿verdad? Porque yo esto se lo estoy diciendo anmehemet. Muy bien. Tenemos la siguiente que es chiquí palegüígan. Chiquí palegüígan. ¿Qué sería? Ayúdenles. No. Chiquí palegüígan. Ayúdenle. Ayúdenle. Ajá. A ella o a él. La K es él o ella. Acordémonos. Hace referencia a él o a ella. Tenemos. Chiquí palegüígan. Chiquí palegüígan. ¿Qué sería? Ayúdennos. Ayúdennos. Ajá. Y por último tenemos chiquí palegüígan. Chiquí palegüígan. ¿Qué sería? Ayúdenles a ellos. Ajá. Ayúdenles. Muy bien. Ayúdenles. Muy bien. Entonces tenemos cuatro en singular y cuatro en plural. Nos faltan otras dos, ¿verdad? Porque vimos que eran diez en total para los verbos transitivos. Tenemos aquí tíc palegüígan. Tíc palegüígan. Ahora estoy diciéndolo para Tejemet. Para Tejemet. Nosotros. Tíc palegüígan. Tíc palegüígan. ¿Qué estaría diciendo? Ayudémosle. Ayudémosle. Ajá. A ella o a él. Tígim palegüígan. Tígim palegüígan. ¿Qué estaría diciendo? Ayudémosle. Ajá. Ayudémosles. Muy bien. Entonces aquí es igual que un verbo transitivo, pero a diferencia de que yo le quito la A del final, porque es un verbo de cuarta categoría. Entonces le quito la A. Perdió la A. Muy bien. Preguntas. Me detienen si no entienden algo y me preguntan. Ya este es el segundo verbo. Vamos con otros, con las otras dos categorías. O con los otros dos grupos de verbos. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer los 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 imperativos con los verbos intransitivos con un verbo intransitivo y un verbo intransitivo. Es aquel verbo que no que solo va a recaer en mí, en mí nada más. La acción la hago yo solito y no depende de nadie más. Eso es un verbo intransitivo, porque no cambia, no transita, no se va de mí. Solo queda en mí. Tenemos el verbo chuga, 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 que significa llorar, llorar. Los verbos intransitivos son más fáciles porque solo tienen tres conjugaciones. No es, no son como los, como los transitivos que tienen diez conjugaciones. Los verbos intransitivos solo se pueden conjugar en tres personas, nada más. Recordemos que los verbos intransitivos no se pueden o no se llevan con los acusativos. No se llevan. Entonces, por eso es que solo hay tres conjugaciones. Una para taja, una para mehemet y una para tehemet. Nada más, nada más. Entonces, la primera que tenemos aquí es, she chuga, she chuga. ¿Qué sería? Chuga es llorar. Llorar. Llorar, ajá, llorar. She chuga, llorar. Tenemos la siguiente que es, she chugagan, she chugagan. ¿Qué sería? Lloren. Lloren. Ajá, ustedes, lloren. She chugagan, lloren. Dicho para ustedes. Y por último tenemos, ti chugagan. ¿Qué sería? Lloremos. Lloremos. Ajá. Y nada más. Solo esas tres conjugaciones tienen un verbo intransitivo. Los verbos intransitivos son mucho más fáciles. Entonces, para ser imperativos, más sencillo. ¿Pregunta de esto? Aquí no hay algún acusativo. Ajá. Sería Taja, Ainehemet y Tehemet, ¿no? Y Tehemet, sí. Así es. Porque yo no me puedo decir llorar. A mí mismo, ve. Yo podría decir, voy a llorar. Ni unichuga. Ni unichuga. O nichuga. Yo lloro. O nignegui nichuga. Pero no es imperativo. No es orden. Ajá. No es orden. No es orden. Sí, no podemos. Tampoco puedo darla a Yaha, porque Yaha está lejos de mí. No me va a oír si yo le doy la orden a Yaha. Ni tampoco a Yehemet, porque ellos están lejos. No podemos darle la orden a Yehemet. Pues solo puedo darle orden a Taja, a Anmehemet y a Tehemet. Nada más. Y por último, la última clase de verbos son los verbos irregulares. Esas son las cuatro categorías. Verbos transitivos. Verbos intransitivos. Verbos de cuarta categoría. Y verbos irregulares. Cuando hablamos de verbos irregulares, estos son los verbos, en parte, digamos, más difíciles que existen en Náhuatl. Difíciles si a usted le cuesta memorizar, porque con estos verbos no le queda de otra nada más que memorizarlos. No hay de otra. Estos verbos no se pueden construir como los otros verbos, que solo cambia, que solo cambia la raíz. Por ejemplo, que solo pongo ni, ne, mi, ti, ne, mi, ne, mi, ti, ne, mi. Con los verbos irregulares, eso no se puede hacer. Cada verbo, en cada persona, es diferente. Entonces, con este verbo, con estos verbos, nos tenemos que aprender todas las personas. No hay de otra. No hay de otra. Nos tenemos que aprender cada persona. Náha, para Náhat, para Taha, para Yaha, para Tehemet, para Mehemet, para Yehemet. En cada tiempo gramatical y en cada categoría. Por ejemplo, para los imperativos, nos tenemos que aprender cómo quedan los imperativos en estos verbos. Cómo queda el pasado, cómo queda el presente, cómo queda el futuro, cómo queda cada categoría. Aquí no hay de otra. Aquí estos, por eso son complicados. Pero si a usted se le facilita memorizar, digamos que es fácil. Entonces, ¿qué son esos verbos irregulares? Son verbos raros. Son verbos extraños. Verbos raros que no podemos, o que cambian, cambian muchísimo. Tenemos, afortunadamente, en Náhuatl solo son dos verbos. Afortunadamente, porque si no, creo que varios nos desanimaríamos. El primero de los verbos es Yawi. Yawi, que significa ir. Es el verbo ir. Y como les digo, este verbo cambia. Cambia en futuro, cambia en presente, cambia en pasado, cambia en imperativo. Entonces, acá tenemos el primer verbo. El primer ejemplo y es, es Yawi, ir. Y para decir que alguien se vaya, tenemos que decir, shu. Shu. ¿Se parece a Yawi? ¿Ustedes ven que se parece a Yawi? No. No. No se parece en nada. Usted por eso tiene que aprendérselo. Y créanme que hasta en presente no se parecen en nada. Entonces, este verbo, por eso son tan complicados, pero menos mal que solo son dos. Entonces, shu es vete. Porque como viene del verbo ir, vete, ¿verdad? Shu, vete. Y es más extraño todavía porque no lleva el plural que tendría que llevar. ¿Cuál es el plural de los imperativos? El gan. Gan. Entonces, aquí tendría que decir shugan, ¿verdad? Pero no es así. Como es un verbo raro, sigue sus propias reglas. Entonces, es shumet. Shumet. Vayan. Váyanse. Váyanse. Shu, vete. Shumet. Váyanse. Vayan. Vayan. Entonces, es shu para taja, para alguien que yo esté hablando frente a frente con él. Y shumet para anmehemet, para ustedes. Váyanse. O vayan. Ahora, la tercera persona que hemos visto en los otros casos es tehemet. Nosotros estamos viendo que con tehemet se podía hacer imperativo. Este verbo o estos verbos irregulares no tienen imperativo para tehemet. No tienen imperativo. Entonces, lo que yo voy a ocupar es el verbo ir en presente. Y en presente, el verbo yawi se conjuga para tehemet, tiawit. Ven, en presente, en presente, que tendría que ser casi igual, cambió allá a tiawit. Entonces, tiawit significa vamos. Pero vamos es una frase, es la conjugación en presente del verbo ir. Vamos, tiawit, tiawit. Entonces, usted lo puede tomar como un imperativo, como una invitación, o como una expresión también así. Vamos, ahorita vamos. An, an, tiawit. Ahorita vamos. O tiawit. Y entonces, la persona lo puede tomar como una invitación, vea. A unírseles para que vayan a un lugar en específico. Entonces, shu, shumet y tiawit. Pero tiawit, yo les haría la aclaración que no es un imperativo, ¿verdad? Pero lo puse aquí solo para que estemos conscientes de que solo tiene shu, shumet. Y el tercero sería una expresión en presente, nada más. No es... Héctor, yo tengo una pregunta. Sí. Me estaba recordando que cuando nosotros nos despedimos, vaya, alguien dice ni agua, y nosotros le decimos shiagua. Nos podrías explicar la relación que tiene, porque si decimos shiagua es vete, ¿verdad? Entonces, parece implícito aquí, en la conjugación del verbo. Vete, shiagua. Bueno, de hecho, también podríamos despedirnos diciendo shu yek o shu med yek. Vete bien o vete con bien. Sí. Podríamos despedirnos de esta manera también. Shu yek y shu med yek. Shiawa, shiawa. Sí, igual, viene de este verbo, viene de este verbo, el poder irse. Shiawa, shia, shiawa. Pero la otra es como ya una construcción en especial para despedirse. Porque ahí ya decimos, ya puedes irte. Ya puedes irte. Ajá, shiawa. Como ya puedes irte. Ya es el permiso, la autorización de que nos podamos ir. Es como el permiso que nos están dando para irnos. En cambio, en estas, ya es una orden, pero para que nos vayamos. Nos están echando. O nos están diciendo que nos vayamos. Shuu. Es como cuando se le dice a los perros. Shuu, shuu, shuu. Ajá. Es cierto. Yo me estoy recordando de eso. Sí. Bueno, la relación aquí. Ajá. A los 60 años vine a saber lo que era. Sí. Nosotros aquí lo utilizamos cuando tenemos como una plática secreta, íntima, ¿no? Ajá. Y de repente, vaya shuu, shuu, le decimos nosotros. Ajá. Vete, vete. Ahora estoy entendiendo el shuu, shuu. Ajá. Vete, vete. Ajá. Vete, vete. Le estamos diciendo. Vete, vete. Ajá. Pero mira, Héctor, en el nahuatl de Nicaragua, también, aparte de shuu, shuu, también dicen tú, tú, con té. Ajá. ¿Qué relación pudiera tener eso? Solo variante de la lengua. No, sí, hay algo similar en Náhuatl de El Salvador. Existiría, pero, bueno, no, no creo. Podría ser el tiu, el tiu, que es el verbo yaui en futuro. Tiu, vete. Como vas, irte, irte, en futuro. El verbo ir en futuro, tú vas, tú vas. Es como el tiu, que significa tú vas, en resumen, en cortito. Ya. Sí. Puede, a mí me podría sonar, que probablemente era tiu, tiu, y pudo haber pasado a tú, tú, como dice usted. Es la única relación que podría encontrarle. Bueno, bueno, ese es con yaui. Ahora vamos con el otro verbo intransitivo, perdón, el otro verbo irregular, que es wits. Son los únicos dos verbos irregulares, yaui y wits. Con wits, que significa venir, wits significa venir. Tenemos el primero, que es shiwi. Shiwi, shiwi, shiwi significa ven, vení, vení. Cuando nosotros llamamos a alguien, shiwi ganin, vení para acá. Shiwi ganin, vení para acá. Y tenemos, esta es otra palabra bien especial y yo los invito a que la usen para que no se pierda. El tagumet, hasta hace poquito lo encontré, porque solo el tagu es extrañísimo de escuchar y eso usted no lo encuentra en ningún diccionario. Y yo, el año pasado, para la pandemia, yo estaba haciendo la traducción de un video de Nancy Sixta. Y dijo, tagu, busqué en todos los libros que era tagu, 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 no encontré nada que significaba tagu. Le tuve que preguntar a ella, ¿qué es tagu, Nancy? Y ella me dice, significa vení. Y entonces, pero yo le digo, pero y vení que no significa, que no se dice shiwi. Sí, sí, y tagu también es lo mismo, me dice. Y para mi sorpresa, revisando más y más, más otros videos, siempre ha existido el tagu y siempre estuvo ahí, pero nadie lo ha documentado. Nadie, o sea, lo han pasado por alto, todos lo hemos pasado por alto. Y esa es una palabra extraña, que solo las más ancianitas lo están usando. Entonces, es una palabra muy antigua, y que probablemente las generaciones nuevas se han olvidado de ellas, de ella. Tagu. Y cuando yo le pregunté a Nancy Sixta, ¿y cómo puedo decir tagu en plural? ¿Puedo decir tagugan? Y me dijo, no, no, no se puede. Ahí solo tendría que decir shiwiigan, me dijo. Y preguntando, 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 apareció una vez el tagumet. Tagumet, que es el plural de tagu, de tagu, tagu. Entonces, ya está la parejita ahí, tagu y tagumet. Tagumet. Tagu, vení. Tagumet, vengan. Como el verbo. Aquí se aplica la regla que vimos en el nivel uno. Sí. Con el met. ¿Te acordaste? Sí, del met. Tagumet. Y como es un verbo irregular, también sigue sus propias reglas. Porque como el verbo venir es irregular, pues sigue también sus propias reglas. Tagumet, vengan. Tagu, venir. Mi recomendación es que usen ambas, usen ambas y que no se olviden de tagu y de tagumet. Porque son palabras que ya están, no se han documentado y el día que se dejen de hablar en la comunidad se van a perder. Entonces, hay que ocuparlas nosotros. Tagu y tagumet. Tagumet. Esa sí estaba reperdida. Reperdida. Nadie la recordaba. Entonces, tenemos shiwi, vení o tagu, shiwiigan o tagumet. Tagumet, vengan. Y por último, tenemos el tercero, que tampoco es un imperativo, pero yo lo puse ahí para seguir el orden que hemos venido trayendo. Tiwitzet, vengamos o venimos. Venimos sería. Venimos. Venimos. No nos podemos llamar tampoco a nosotros mismos. Entonces, es un poquito extraño. Venimos. Tiwitzet. Tiwitzet. Venimos. Entonces, imperativos, imperativos, solo está el shiwi y el shiwiigan. Otagu y tagumet. Y tagumet. La tercera persona es en presente la expresión, venimos. Venimos. Entonces, con verbos irregulares, no se preocupen porque solo estos son y solo, imperativos, solo estos están, vea. No hay más. No se pueden hacer más. Pero ya cuando veamos presente, pasado y futuro de estos, pues ahí vamos a conocer más palabras que se forman con estos verbos. Bueno, entonces, eso era hasta ahorita. Ahorita vamos a trabajar. Tiawiti tegitit. Vamos a trabajar. Tiawiti tegitit. Es, si se recuerdan, no había imperativo para Tiawiti. Entonces, Tiawiti tegitit. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Tenemos acá un listado de verbos. Ahora, no nos va a alcanzar el tiempo para que todos hagan, hagan uno, digamos así, cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a necesitar tres personas que voluntariamente decidan hacer un verbo, que agarren un verbo y que me digan, ah, yo lo voy a conjugar. Necesito tres personas que me agarren, Taktanilía, Nutza y Chigua. No, lo vamos a cambiar. Vamos a decir Ilguía. Taktanilía, Nutza, Chigua, Nutza e Ilguía. Tres personas que me hagan las diez conjugaciones de eso. Piénsenlo. Las otras personas que no elijan eso, me van a hacer oraciones con el imperativo. Me van a hacer el imperativo, un imperativo cualquiera. Imagínense que era, si por ejemplo, si es un verbo transitivo, usted tiene diez opciones para conjugar. Entonces, elige cualquiera de esas, pero me va a hacer una oración, una oración con ese imperativo. ¿Cuáles son los tres verbos? Taktanilía, Nutza e Ilguía. Yo puedo agarrar uno. Yo también. Y yo. ¿Quién es la última? Perdón. Carla. Carla. Sí. Ah, pero vamos a poner aquí. Es que no la tenía en la lista. Carla, Jorge. Muy bien. Y Walter. Sí. Entonces serían treinta cosas. No, 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 no. Un verbo va a elegir usted. Uno de los tres verbos. Sí. Carla. Con las mujeres primero. Carla, ¿cuál quiere elegir? Taktanilía, Nutza o Ilguía. Nutza. Nutza. Muy bien. Jorge. Ilguía. O Ilguía. 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 Entonces, Walter le tocó taktanilía. Taktanilía. Ok. Ajá. Muy bien. Vale. Héctor, son diez conjugaciones las que vamos a hacer, ¿no? Eh, o sea, sí, taktanilía, usted, el verbo que usted agarró lo va a hacer así, ve, como, como hicimos los primeros. Eh, usted va a hacerlo así, acordémonos que son cuatro en singular, cuatro para taja. Estos cuatro, cuatro para taja, cuatro para anhemes y dos para, para tejemes. Tehemes, sí, sí. Solo la conjugación, no oraciones, solo la conjugación. Ahora voy a empezar a repartir los verbos, entonces, para los demás. William, ¿tiene mi nin? William. Tezu. Eh, Mónica, ¿tiene mi nin? Mónica. Muy bien, Mónica. El primer verbo para usted va a ser. Chigua. 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 Ese es el primero suyo. Patti. El primer verbo para, para Patti es. Encontrar. Encontrar. Ah, sí. Ajá. Una oración con encontrar, pero con imperativo, ¿verdad? Con imperativo. Carla. Ah, no, pero Carla, Carla. Estoy, estoy confundido, tengo a dos Carlas. Yo soy la que ha agarrado el nutso, pero yo tenía que estar en la clase de las tres de la tarde. Es Carla García, ¿verdad? García, ajá. Ajá. Y Carla Pinto, ¿está aquí? Carla Pinto. Carla Pinto. No está. Evelyn. Tampoco. Tánesis. Tíneminin. Tánesis. A ustedes le tocó el verbo. Vamos cambiando mejor, porque llegar está un poquito complicado. Bueno, llegar. Sí, llegar. Llegar, Tánesis. Llegar. Oración con llegar. Jessica, Tíneminin. Con imperativo. Jessica. Tíneminin, Jessica. Jessica. Eso. Alex, Tíneminin. Alex. Tíneminin. Alex, el verbo beber. Imperativo. Oración con imperativo. Urania. No, ya no está. Dilcia. Tíneminin, Dilcia. Tíneminin. Dilcia, le tocó a usted tomar, pero no de beber. Tomar de agarrar. Cui. 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 Tomar de agarrar. Dinora. Tíneminin. Tíneminin. Muy bien, Dinora. A usted le tocó el verbo decir. Decir. Y si se fijan, hay dos verbos decir. Ilguía, que significa decirle a alguien más. Y ina, decir. Decir. Decir nada más. Mireia. Ine, Minin. Mireia. Mireia. Eso. Eduardo. Eso. Hay alguien más que no esté aquí porque habían personas de otro grupo que se iban a conectar hoy. Fidelina. 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 Le tocaría una oración con el verbo ver. 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 Bueno. Vamos con la segunda ronda de verbos para ustedes. Van a ser tres. Mónica. Le tocaría el verbo oír. Oír. El otro verbo para usted. Patti. El otro verbo para que haga oración sería. Pensar. Pensar. Lurtaguetza. Sí. El otro verbo para Danesi sería. Negi. Negi. Querer. El otro verbo para Alex sería. Trabajar. Pero eso está bien complicado. Vamos a ponerle trabajar. No, no se me ocurre. Sí. Trabajar. Trabajar. Ya pensé en algunas opciones. Sí hay. Dilcia. El verbo. Guisa. El verbo salir. Veamos qué podemos hacer con el verbo guisa. Pensemos. Bye. Dinora. Sí. El verbo entrar. Ajá. Y Fidelina. El verbo. Escribir. El verbo escribir. Y por último. La última ronda para ustedes sería. Mónica. Le tocaría el verbo. Hablar. Hablar. Si necesitan ayuda para hacer las oraciones. Me preguntan. También Patricia. El verbo leer. Danesis. Su último verbo sería. Olvidar. Alex. Sería su último verbo. Pasar. Dilcia. Su último verbo sería. Callar. Dinora. Su último verbo sería. Cerrar. Y Fidelina. Su último verbo sería. Abrir. No importa que la oración sea cortita. No importa. Lo importante es que. Tenga sentido. Vea. Que tenga sentido. No importa que la oración sea cortita. 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 No importa que la oación 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 sea cortita. si tienen dudas me preguntan con las oraciones o con las conjugaciones me dicen Héctor voy a ser sincera yo estoy un poco perdida porque venía manejando y trataba de poner atención al mismo tiempo por lo menos con el con el gui me puede ayudar pero así seguir la brecha yo creo que es tomar gui tomar de agarrar en español se la puedo decir agarrar una naranja fácil la oración gracias ok si así son oraciones sencillitas no nos vamos a complicar ahorita entonces así cortitas ajá Héctor si el verbo panu de pasar qué tipo de pasar o sea pasé por tu casa o pasame tal cosa es pasar para todo pasar sí sí de hecho este es un verbo extraño también ese es un verbo que puede pasar de un lado para otro pero es pasar pasar de que pase adelante alguien el maestro le puede decir pasar frente esa es una oración pasar frente acordémonos si ya están trabajando en estos también que si va a identificar primero si el verbo es de cuarta categoría si es de cuarta categoría usted le quita la letra que le tiene que quitar y además aquí son afortunados porque tiene el guioncito escrito entonces ya saben ustedes si es transitivo o es intransitivo es importante porque no podemos conjugar un verbo intransitivo como uno como uno transitivo no se puede hacer eso no se puede En este caso, taitanilía es un verbo de la cuarta categoría, aunque no sea corto. Es un verbo de la cuarta categoría, aunque no sea corto. Buena pregunta, vamos a aclarar eso. Porque termina en IA. Es un verbo de cuarta categoría, exacto. Lo que decía la regla es que van a ser excepciones a la cuarta categoría si es un verbo pequeño. Tenemos un ejemplo aquí al otro lado. Púa. Púa termina con UA. A púa yo la tendría que quitar la A, pero como es un verbo cortito, yo no puedo quitársela. Taktanilía, como es un verbo largo y es un verbo normal, tengo que quitarle esa A. Pero taktanilía no está conjugándolo usted, ¿verdad? No, pero lo estoy haciendo. Sí. Por practicar. Ajá. Pero yo estoy haciendo ilguía. Ajá, ilguía. También es de cuarta categoría. Sí. Sí. Y tiene que quitarle la A porque no es un verbo corto. Sí, sí. Sí. Sólo a matachía era excepción y verbos cortitos, como púa, por ejemplo, que está acá. Y pía, que no está acá, pero ya lo conocemos. Entonces quedamos en que a Taktanilía no se le quita la A. Sí, a Taktanilía se le quita la A. Solo va, no se le va a quitar la A si es un verbo corto, nada más. Solo si es un verbo corto, no se la quitamos. O si es el verbo amatachía, que aquí está el verbo amatachía. Si es el verbo amatachía o es un verbo cortito, lo dejamos completo. Todos los verbo se les quita. Y cuando decís un verbo cortito, por ejemplo, uno de dos sílabas o tres sílabas. De uno o de dos, máximo dos. Por ejemplo, púa, yo digo que es de dos. Pu, a. Entonces, pi, a. También, máximo de dos. O sea, que tenga tres letras, podemos ponerlo. Tres letras. Tres letras, no se le quita la A. Tiene tres sílabas, perdón. Ilguía. No, pero esas son sílabas. Púa son letras. P, U, A. Pía, P, I, A. Y, en cambio, Ilguía, uno, dos, I, L, W, I, A. Tiene cinco letras. Entonces, no se la quita. Se la quita, Jorge, se la quita. Ok. Sí. Veamos aquí, me voy a regresar a la regla. Miren acá lo que decía la regla. Sí, yo la escribí y la voy a volver a leer bien. Ajá. Dice, con los verbos de la cuarta categoría, excepto amashtía y verbos cortos. Amatachía, perdón. Y verbos cortos. Ejemplo, pía. Que son todos los verbos terminados en ia y ua. Perderán su última vocal. Perderán la última vocal. Ajá. Todos los que terminen en ia y ua, a excepción de amatachía, y a excepción de los verbos cortos como pía o púa. Ok. Podemos poner ahí. Ajá. Púa no aparece. Púa. ¿Será que ya estamos? Tenemos 45 minutos para pasar todos. Sí, yo ya terminé. En tamashtiani, ¿cómo se dice canción? Canción. Tacuigalis. Tacuigalis. Vamos a comenzar con Walter. La dinámica va a estar así. De los tres que me dijeron que van a conjugar verbos, son los tres primeros que van a pasar. Si los que ya están haciendo oraciones terminan, pueden seguir haciendo más oraciones. En todo eso, si gustan, agarren cualquier verbo que les guste y puedan seguir haciendo más oraciones. Walter empezaría a decir ahorita la conjugación de los verbos y Jorge le va a traducir. Luego, Jorge va a decirle la conjugación a Carla y Carla le va a traducir. Y después, Carla va a decir la conjugación de los verbos a Walter y Walter le va a traducir. Entonces, vamos a comenzar. Ok. El verbo es tactanilia. 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 Preguntar. Sí, para taja. Ajá. Shinesh tactanili. Preguntame. Ajá. Shikh tactanili. Ajá. Preguntales. Shitech tactanili. Shitech? Shitech tactanili. Preguntanos. pregúntenles no pregúntale a ellos pregúntale a ellos ajá, así es ajá, Walter seguimos para ah, mehemet ajá pregúntenme 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 pregúntele pregúntele otra vez, otra vez chique tachtaniligan ajá, muy bien pregúntenle ajá pregúntenle ajá pregúntenle pregúntenle y ahora los últimos dos para tehemet tic-tac-taniligan pregúntémosle y tiguin-tac-taniligan pregúntémole con S al final con S al final pregúntémosle muy bien muy bien ahora va Jorge y se las va a leer a Carla y Carla le traduce así como hizo ahorita Jorge Carla empecemos vaya ok para taja chines ilwi chines ilwi chines ilwi sí ilwi es verdad ajá ilwi el ilwi sí sería decime ajá muy bien chiquil gui chiquil gui chiquil gui ajá decile ajá vecinos ajá chiquil chiquil gui chiquil gui lo tiene así escrito Jorge con K sí sí con H con H ajá chiquil gui deciles ajá muy bien ok ahora vamos con chines sigil güigan sigil ajá dígan díganme ajá sigil güigan dígan sí guigan güigan güigan ajá güigan díganle Dígan, díganos. Dígan, díganles. Dígan, díganles, díganles, ajá. Y los últimos dos. Tigil, huigan. Tigil, huigan, tígil, huigan. Sería como diles, no. No, ahora nosotros nos estamos tomando en cuenta. Para Yaha, para él o ella. Digámosle. Digámosle, ajá. Digámosle a ella, ¿verdad? Ajá. Tigil, huigan. Tigil, huigan, ajá. Tigil, huigan. Ese sería digámosles. Digámosles, sí. Así es. Gracias, gracias. Ahora vamos con el último. Carla se los va a decir a Walter, y Walter los va a ir traduciendo. Vale. El mío era nutza. ¿Qué significa ese verbo, perdón? Llamar. 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 Xignutza. Xitechnutza. Llámanos. Xiginutza. Llámales. Para la segunda persona, ¿verdad? Para Anjemet. Xignutza. Xignutza. Llámenle. No. No. Llámenme. Llámenme, ajá. Xignutza. Llámenle. Sí. Y para Tehemet. Xignutza. Y para Tehemet. Y para Tehemet. Xignutza. Xignutza. Llamémosle. Y Xignutza. Llamémosles. Llamémosle. Muy bien. Muy bien. Todos los demás lo llevaron, lo vieron. En la casa ustedes pueden practicar, o si ustedes ya terminaron sus oraciones y quieren hacer alguno, pueden hacerlo mientras los compañeros van pasando. Si nos queda tiempo, porque ahorita estamos bien de tiempo, porque ahorita estamos bien de tiempo, tenemos 35 minutos para la clase todavía. Entonces, por si alguien más quiere hacer otro, después de que diga sus oraciones, pues lo puede hacer. Vamos entonces ahora con las oraciones. Vamos a empezar con Mónica. Mónica, usted le va a decir las oraciones, sus oraciones a Patti. A Patti. Patti le va a traducir. Y yo ni he terminado. Yo ando perdida usted. Mire, aquí yo la hice un par, pero sí creo que estoy totalmente en la calle. O sea, ahí me corrige. O sea. Xignutza. Perdón. ¿Cuál era? El verbo que le tocó, compañera. Yiga. Hacer. Ah, chigua. Ah, chigua. Hacer. Yo le oí Uyga. Y a Yutihlán le puse. Muy bien. Está bien. Haceme. C. Pongámosle C. Xineshigua. Xineshigua. C y a Yutihlán. Con este verbo les quiero compartir algo bien importante. Qué bueno que apareció por acá. En náhuatl, generalmente, las abuelas, cuando hay un verbo que es así, el acusativo termina con che. Y el verbo empieza con che. Las abuelas lo que hacen es dejar un solo che. Xineshigua, dicen ellas. Xineshigua, no dicen la doble che. Lo que sí vamos a hacer es que siempre, siempre la vamos a escribir. ¿Por qué? Porque si usted no me la escribe, yo voy a pensar que el verbo es igua, que no existe, y entonces yo voy a quedar perdido. ¿Qué me quiso decir ella? Entonces, en escritura lo vamos a hacer, lo vamos a dejar. ¿Cómo? ¿Hola, hola? ¿Jorge? Bueno, no sé si entendieron esa parte. Algo pasó, pero ya estamos aquí. ¿Me escuchan? Sí. No sé, perdonen, ahí se me fue. Jorge me estaba diciendo algo, ahí me quedé escuchando. Era eso lo que te iba a preguntar yo mismo, porque me acordé de la regla enza de eliminar una de las letras por sonoridad. Eso era lo que te iba a preguntar, eliminar una, si, si podíamos eliminar la CH, una de las CH. Sí, pero al pronunciarla, al escribirla, no, al escribirla no podemos. Y ustedes pregúntenle, por ejemplo, en práctica con Nancy Sixta, cómo dice, y ustedes tengan a la mano las conjugaciones estas que pueden hacer en sus casas, vea, y escuchen. Bueno, ella generalmente lo que va a hacer, va a ser un alargamiento de la CH. Se va a oír una CH alargada. Como remarcándola. Como remarcando ahí, que había otra CH, y ya solo nos quedó una CH, pero para escritura sí es obligación escribirlas. Muy bien, entonces, la oración que hizo la compañera estaba muy bien. Ya no, ni la de, ni dejé que Patti la traduce, que hiciera la traducción. Yo haciendo la mía estaba. Ella y utilan. Ajá. Ahí es, haceme una sopa de gallina. Haceme una sopa de gallina. Muy bien. ¿Cuál es la otra oración, compañera? ¿Mónica? 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 La otra es Gagi, con todo Gagi. Ajá. Voy a ir. Sí, ginga, giga. Y si guaste. Sí, ¿qué diría ahí, Patti? El verbo de ir, ¿cuál era ahí? Ahí es, oír. 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 Sí, sí, gaga. Sí, sí, gaga. Escucha. Escucha. En plural, aquí está en plural. Ah, escucha. ¿Estás viendo a quiénes? ¿A quiénes, quiénes son Ging? ¿A quiénes hace referencia Ging? A ellos. Ajá. Escuchen. Ajá. Escuchen. ¿Le falta algo? Escúchenlos. Las. Las. Escúchenlas. Ajá. ¿A quiénes? Sí, sí. Ay, esta palabra que me ha ido. Perdón, es que sí, me concentré en lo mío y olvidé lo que me dijeron. ¿Qué dice? Ajá. Canciones. No, sí, sí, guatquet. Sí, sí, sí. Sí, sí, guatquet. Sí, sí. Ah, perdón. Aquí yo escribí mal. Sí, sí, guatquet. ¿Cantantes? 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 No. No puedo. A las mujeres. A las mujeres. Entonces, ¿qué van a escuchar? Escúchenlas. A las mujeres. Escuchen a las mujeres, ¿verdad? Escuchen a las mujeres. ¿Y la última oración, compañera? Vamos a ver. Tagetza. Hablar. Puse. Tagetzan. Siguapi. Ajá. Aquí hay un error. Vamos a escribirlo así como me lo dijo. ¿Está bien como yo lo escribí o yo tengo algún error de escritura? Porque yo escribí lo que escuché. Así lo escribí yo. Ajá. Sí, tenemos un error en la primera palabra. ¿Cuál es? Los compañeros pueden, si ya lo identificaron, pueden decirlo. ¿Cuál es el error en chic? Tagetzagan. Ya está reduplicado. No. No. Ay. Pero ven. No sería. Tagetzagan. No, tampoco. Debo ponerle el plural. Tampoco. Ay. El error aquí es que este es un verbo intransitivo y está conjugado como un verbo transitivo. Entonces, ¿cuál es el error aquí? ¿Qué tiene de más? La K. La K. La K. La K está de más porque la K solo la voy a poner para los verbos transitivos. Y el verbo hablar es un verbo intransitivo. Un verbo intransitivo. Entonces, Aquí nos falta algo. Nos falta algo para que tenga sentido. Aquí dice, hablen. Si, tagetzagan. Ajá. Hablen. Ustedes. Hablen ustedes. Niña. Hablen. Niña. Hablen. Niña. Ne, si, guapil. Sí. Sí. Sí, guapil. Iguán. No. Si, guapil. Si, guapil está bien. Podría ser solo si, guapil. Pero necesitamos algo que nos conecte. Un conector necesitamos aquí. Ne, si, ne, si, ne. Aquí dice, hablen, niña. Hablen, niña. Ya. No. Ne. No. Batería. Este será el Juan. ¿Quién va a más? Juan. Juan. I. Juan. Iguan. 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 Si, tagetzagan. Iguan. 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 Iguapil. Aquí podemos ponerle con la niña. Hablen con la niña. Hablen con la niña. Si, tagetzagan. Iguan. Iguapil. Hablen con la niña. Hablen con la niña. Con la niña. Para que tenga sentido. Bueno, ahora, vamos, ahora Pati le va a decir a Mónica. El primer verbo que a mí me tocó era AXI. Ajá. Pero hay dos verbos AXI. Sí. AXI. ¿Se fijaron en eso? Pero un AXI significa encontrar y otro es verbo AXI significa llegar. Uno es transmitivo y el otro es transmitivo. Ajá. Encontrar. Vaya. Yo le puse así. Ajá. Xinesh. No, perdón. Xinesh. AXI. Nepelu. Entonces, encontrar, le tocó, sí, encontrar. Sí, sí, encontrar. Ajá. Muy bien. Me perió. Encontra a mi perro. No. Un perro. No. Perro. No, aquí. El perro. No, aquí. No, está mal. Está mal la oración porque. La oración está mal. Ah, pero yo estoy muy feliz que haya traducido. Xinesh. 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 ¿Qué significaría? Ahí me van a entender por qué me puse a reír. Xinesh. ¿Qué significa? Según yo, encontrar. No. ¿El NET? ¿Qué significa? No. Ay, Dios mío. Es que para escritura tenés que poner la doble CH. Aunque no la pronuncié y la pronuncié. No, 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 no. Es que el verbo solo es axi. Solo es axi. Ajá, sí. Y NET. Sería como encontrame. Encontrame, dice ahí. Encontrame. Pero lo otro que dice no tiene sentido. Encontrame. El pelo tiene que hacer. Encontrame el perro. No. No. No, porque aquí estamos diciendo encontrame a mí. Porque yo no. Entonces, aquí lo que podríamos poner es un lugar. Un lugar. En lugar del pelo. Encontrame. O una hora. También podríamos poner una hora o un lugar. O es que está mal entendido la traducción, hombre. Encontrame. Para poner en el parque. Encontrame en el parque. Mercado, escuela. Tianguis. 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 Encontrame en el mercado. Encontrame en el mercado. Está un poco rara la palabra, la plauración. Pero, pero como es axi y se tenía que hacer una oración. Encontrame en el mercado. Repórtela, repórtela. Ajá. Sí. Bueno. Vamos con la otra oración. Ajá. Ajá. Ay, Dios mío. A ver si me equivoqué en todas entonces. El siguiente verbo era. Quiero ver. Pensar. Ajá. Yultagetsa. Ajá. Vaya. Y yo le puse. Shinetsh. Yultagetsa. Nenáhuatl. Sí, está mal. ¿Quién identifica por qué? La primera palabra. ¿Por qué está mal? Shinetsh. Yultagetsa. ¿Por qué diría como yo me pienso en náhuatl? Porque no es un verbo trans. Transitivo. Esa es la razón. Es un verbo intransitivo. Yultagetsa. Y el nech solo se le puede aplicar al verbo transitivo. Transitivo. Entonces no se puede aquí. No se puede. Aquí podría quedar así. Si yultagetsa gan. Piensen. Piensen en náhuatl. El náhuatl dice ahí. Nos falta algo. Piensen el náhuatl dice ahí. Sí. Sería cambiar el ne por el ga. No, 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 no. Ahí no quedaría el ga. Ahí cuando no ocupamos el ga, ¿qué ponemos? Igual. Uno. Cuando no ocupamos el ga, ¿qué ponemos? Tic ne. Si yultagetsa gan. Tic ne. Tic náhuatl. Quitemos el tic. Pensemos. Perdón. Piensen en náhuatl. Piensen en náhuatl. Si yultagetsa gan. Tic náhuatl. Piensen en náhuatl. Indirecta nos tiró pati. No voy a intencional. Ajá. Bueno, y la última. Y la otra. Ay, yo a mí a veces me equivoqué también. Chiguin amatachía. No, ahí se le quita la A. Amatachi. ¿Qué era? ¿Cuál era el verbo? Ya no me acuerdo. Amatachi a leer. Es que a mí son los verbos complicados me dio Héctor. Chiguin amatachi. Ajá, sí, amatachi. Ajá. Ah, ah, ahorita. Ah, ah. Muy bien. Mónica, ¿cuál es el error? Ay, señor. Ya ve que los tres me equivoqué. Sí, por la escritura creo que no lleva H para comenzar. No, sí lleva H porque empieza con vocal. Ajá. Amatachía. El verbo empieza con amatachía, con A. Entonces, por eso ponemos la H. El problema aquí es la última palabra. Chiguin amatachía. Sí, si la A se le quita Héctor, le dije amatachi. No. No. Eso sería otro error. Porque en la regla decía que excepto amatachía. Ay, yo salté en la regla. ¿Cuál es el error aquí, Mónica? Chiguin amatachía. El error es que no puede llevar acusativo. ¿Por qué? Ay, Dios. No lo entendí ni yo. Y pierde la última vocal, ¿no? No, no pierde porque la regla, leamos la regla, a excepción de amatachía. Amatachía. Ajá. El error aquí es que. Entonces llevaría el tig. Intransitivo. No puede llevar acusativo. Sería tiguin. No. Chiguin. Sería sin acusativo. Chiamatachía. 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 An-an. Ahora tiene sentido. ¿Qué diría ahí, Mónica? Ya me envió otra vez. Leer. Leer era, ¿no? Sí, leer. Lean ahora. Lean ahorita. Lean. Lean. Lean ahorita. Lean ahorita. Ajá. Lean ahorita. Bueno. Seguimos. Ahora iría Danesis y Alex. Alex. Danesis, perdón, vamos a ver. Sí, Danesis lee ahorita y Alex le traduce. Ok. Si tienen tiempo, ustedes hagan más ejercicio. Los que están allá. Los que están. Ajá. Me tocó, me correspondió el verbo axi. Ajá. Sí, de llegar. Llegar. Ajá. Y vamos a ver. Tikpia, she axi, am. Sí. 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 Tiene. La verdad es que sí, pero no, no, no pensó en náhuatl. No. Tiene, tiene lógica la traducción o la forma que usted lo intentó hacer, pero está incorrecto. Porque pía es para tener cosas físicas. En este caso, no podríamos tener, tener que llegar. Esa es la idea que usted tuvo, pero no se puede ocupar pía en ese sentido. Entonces, con el she basta y sobra. Porque es una orden que ya se le está dando. Ajá. She axi. An. Solo así. Llega ahora. Llega ahora. Llega ahora. Ajá. Llega hoy. Llega ahora. Hoy. Llega hoy. Llega hoy. Llega ahora. Muy bien. Entonces, la siguiente también la tengo mala. Quítenle el tiquía. Pero solo me quedaría la muy palabrita. Bueno. Barbaridad, Danesis. Oh, Dios mío. Estás mal con esta clase. Llega, leala, leala. A ver cómo le queda. Y sería, bueno, él es, es el chinegui, querer. Ajá. Chinex chinegui. Y el otro, pues, el gawa, olvidar. Agréguele algo ahí, pues, mucho, por ejemplo, mucho. Vamos a ver. ¿Cómo diría mucho? Quéreme mucho. No se complique. Póngale Llega ahí. Quéreme bien. Quéreme bien. ¿Cómo decimos muy? ¿Está muy bien o está muy mal? ¿Cómo está hoy? Ah, nahani nemi. Suxul. Suxul. Ajá. Suxul. 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 O Suxul. 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 Mucho. Quéreme. Mucho. Quéreme. Realmente preferiría ponérselo adelante. Ay. Es aquí. Suxul. 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 Mucho. Quéreme. Quéreme mucho. Ajá. ¿Cuál sería la otra? El verbo olvidar. Ajá. El dawa. El cawa. El ca. Ahí es con ca. Sí. Ay, Dios. Chic. El cawa. Nepelu. ¿Cómo? O sería. Alex. Ajá. Me perdí. El cawa. ¿Qué significaba cawa? El cawa olvidar. Ah, olvidar. Olvidar. Olvidar el perro. Olvidar el perro diría. Sí. 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 Olvidar de algo. Cualquier cosa. El hombre, por lo menos. El pobre perro. Sí. Qué caguanechacho. Es lo primero que vi. Lo tengo en la pan. Bueno. Vamos ahora al revés. Pobre perro. A mí me tocó, bueno, el primer verbo es uní, beber. Ajá. Este, shiguní atutum. Ajá. Sí. ¿Qué danes? Bebe café. Ajá. Bebe café. Tomá café. Tomá. Ajá. Tomá café. El segundo verbo era trabajar. Teguiti. Ajá. Shiteguiti gamushagu. Hay un error aquí. Ajá. Ajá. El ga es un error. Ajá. Trabajar tu amigo, dice ahí. A menos que sean chicos. No, pues, me equivoqué. Ajá. Gamuchan. Gamuchan. Si te guiti, gamuchan. Ah. Ajá. Ahora sí tiene sentido. Ok. ¿Qué dice? Trabaja en tu casa. Ajá. Trabajar en tu casa. Trabajar en tu casa. Y el último. El último. Ay. El último es pasar. Juan. Ajá. Con esta sí tengo duda, pero. Shipán utel. Shipán utel. Pasa, pues. Sí. Está bien. Pasa, pues. Sí. Shipán uga yishpan también. Shipán uga yishpan. Pasa al frente. Muy bien. ¿Qué va manejando? Pasa, pues. Pasa, pues. Sí. Pasa. Muy bien. Y el complemento, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos con Dilsia y Dinora. Dilsia y Dinora. Sí. Ay, Jesús bendito. Dilsia empieza y Dinora le traduce. Ajá. Ay, señor. Bueno, no sé si le se va para. Sí, Nets. ¿Qui? ¿Celala? Sí, Nets. ¿Qui? 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 Ajá. ¿Celala? No. Hay un error acá. ¿Le quito el Nets? ¿Celala? Sí. No sé. Sí, sí. Sí, porque aquí dice. Ajá. Sí, sí. ¿Qué dice aquí? Dime una naranja. No. Dame una naranja. No. ¿Qué es el verbo cui, perdón? Ah. Es tomar. Ajá. De agarrar. Ajá. De agarrar. Agarrar. Este es toma una naranja. Ajá. Toma una naranja. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente? El otro es Giza, que es salir. Ajá. Sería Chi, King, Kisagan. ¿Ca Tianguis? Muy bien. Hay un error aquí. Otra vez. El error es... El GIN. El GIN es el error. Ajá, porque es el verbo. Transitivo. 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 Sí. No se podía el GIN. Y ahí vamos a ver. Y el otro sería callar. Al mercado. ¿Cómo lo traduciría? Dinora, permítame. Es... Giza, ganes. Sí. Giza. Solo Giza es el verbo. Giza es... Salir. Giza es salir. Salir. Entonces sería... Este... Salen. Salen al mercado. Como orden. Como orden. Salgan. Salgan al mercado. Salgan al mercado. Sí. Ajá. Y el último sería... Eh... Shitech. Sagactu. Que sería el verbo callar. Ume pelu. Callen a los dos perros. No. Está mal. Está mal. El shite... Ah, pues quiten el tech. Tech. Fuera. Eh... Pero... También así está mal. Sí necesitamos de un acusativo aquí. Sí necesitamos de un acusativo. Pero no tech. Porque tech es nos. De nosotros. Callemos al... Entonces no sé. Shitech... Tagactu... Callanos. Era. Callanos. A nosotros. Pero aquí estamos hablando de... Ume pelu. Calla a los perros. Pero no somos... Ayuda compañeros porque no sé. ¿Qué acusativo? Gui. Gui. Solo Gui. Gui. O el... O la ga. O la ca. Pero como son dos perros. Que seré aquí y después... Gan al final. Gan al final. Shigin. Shigin. Pero es que no le... Pero es que no le está diciéndolo. Shigin. Ajá. Callalos. Callalos dos perros. A los dos perros. Ajá. Shigin. Tagactu. Callalos. Dos perros. Ajá. Muy bien. Ahora al revés. Dinora. Vamos. Veremos. Ay Dios. Primero. Ilguía. Decir a. Ajá. Ilgui. Ilgui. Ajá. Ga. Ga. José Yectayúa. Decile a José Buenas Tardes. Sí. Buenas. No. Hay un error. Buenas noches. Perdón. Hay un error aquí. Chic. No. Decirle a José que. No. No. El verbo. Es que yo me dirigí porque como este. Terminan en IA. Ajá. Este se le quitaba la última. La A. Ajá. No. Eso está bien. Está bien. Ah ya. Sí. El ga. El ga no debería de ir ahí. ¿Por qué? Porque es innecesario. Ajá. A José. Ajá. Porque ya es Chilgui que no es A. Ajá. Sí. Decile a. Ajá. Decile a. Y a una tercera persona. Ajá. Ajá. La siguiente. Ajá. Es. Es Galagi. Entrar. Ajá. ¿Qué es? Entrar. Galagi. Oh. Entrar. Ok. Ajá. Sí. Galagi. Nenuchan. Ga. Nuchan. Ajá. Ajá. Entra a la casa. A mi casa. A mi casa. Entra a mi casa. Muy bien. Ahí sí. Está bien. La última es. Sacua. Cerrar. Ajá. Chitesh. Sacua. Gaishan. No. Aquí sí está mal. Ah. Porque el tech. Ahí dice. Cerranos. Ah. Pero a nosotros. Ajá. 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 Entonces. Cerran. Sería. Chiquín. Chiquín. Ajá. Chiquín. Sacua. Pero el qué. Porque ahí dice. Cerranos. No. Perdón. Cerrales. Ajá. Es que eso quería decir. No. Yo quería decir. Cierren la. La casa. Entonces. La. Es una persona. Una persona. El acusativo. Para una persona. Chic. Chic. Sacua. Sacua. De ahí. Cerran. Héctor. Mucha. Mucha. Ajá. Y si le querés pedir. Por ejemplo. Como un favor a una persona. Cerrame la casa. Ajá. ¿Cómo lo diría? Cerrar la casa. Cerrar la mi casa. Cerrar la mi casa. Pero si. No pudieras decir. Cerrame la casa. No. Porque. El. Nech. Es para mí. Que me cierre a mí. Pero. Yo no me puedo cerrar. Ajá. Cerrame. Cerrar. La mi casa. Diríamos. En náhuatl. Ahí dice. Cerrar. Pero. Aquí. El ga. No va. Serían. Ajá. ¿Neichan? Chic. Sacua. Neichan. Cerrar la. Su casa. Pero ahí. Tampoco siento que. Sería. No. Mi casa. ¿No? Ajá. Ahí está. Lo que Jorge estaba preguntando. Aquí está. Chic. Sacua. Neichan. Cerrar la. Mi casa. Cerrar mi casa. Cerrar la. Mi casa. Muy bien. Payush. Bueno. Ahora. Payush. Pedarca. Fidelina. Ya pasaron todos. Vea. Fidelina conmigo. Entonces. Ajá. Bueno. Está bien. Sí. Todos han pasado también ahí con usted. Comienzo con la primera. Me tocó Ita. De ver. Ajá. Entonces. Chitek Ita. Neikuyu Lala. ¿Ah, sí? Chitek Ita. Chitechita. 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 Neikuyu Lala. Neiguyu. Iguyu. Iguyu Lala. Ajá. Eso. Le digo lo que quise decir. Veamos el árbol de naranja. No. Veamos. Ah, no. Entonces ahí está así todo mal. Porque aquí dice. Miranos. Miranos. La. El árbol de naranja. Aquí entonces. Ahí sería. T. 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 Miremos. Miremos el árbol de naranja. Me dijo. Es que inicialmente había puesto. Vemos. El árbol de naranja. Porque el verbo es ver. Ajá. Pero luego. Pensé que no se podía decir. Vemos. Sí. Porque. Pues no. Ahí no estamos dando una orden. ¿Verdad? Ajá. Es. Veamos. Pensé que es. Veamos. El árbol de naranja. Y sería. Tiguitagan. Tiguitagan. Veamos. El árbol de naranja. Tiguitagan. Porque ahí ya me estoy incluyendo yo. Con el. Elita. Y el gan. Y así. Tiguitagan. Muy bien. ¿Cuál es la segunda oración? Cuyulala. La segunda. Eh. Es. Con. Tamaguaguazúa. Escribir. Escribir. Eh. Chine. Chinech. Tamaguazú. Cetaguricalis. Chinech. Tamaguazú. Cetihuacali. Ajá. Tahuicali. El error. ¿Por qué? Porque es. Escribir. Es un verbo. El. Entonces. Transitivo. Citamaguazú. Escribí una canción. Escribí una canción. Citamaguazú. Cetaguricalis. Escribí con tu mano. Rayá con tu mano. Una canción. Dice. Pero yo quise poner. Escribíme. Escríbame. Una canción. Escríbame. No. Ahí sería. Una canción mía. No. Mía. Para mí. Nupal. Al final tendríamos que escribirle nupal. Escribí una canción. Para mí. Escribí una canción. Para mí. Porque no podemos ocupar o decir un acusativo con un verbo intransitivo. El. Tahuahuazúa es un verbo intransitivo. Por lo tanto no podemos. Para eso está el nupal. ¿Se recuerdan que yo les decía? Nupal nos sirve para regalar algo. Para afirmar algo. O para decir que alguien es el dueño de algo. Entonces ahí escribí una canción para mí. Escribí una canción mía. Dice ahí. Escribí una canción para mí. Y la última. La última me tocó tapu. Abrir. Tiquín tapu gan. Ne kushtal chin. Así. Tiquín tapu gan. Ahí hay una de más después de tapu. Tapu gan. Así. Sí. Ne kushtal chin. Y quise poner de los niños. Pero no supe cómo. Porque solo tengo pipipil. Pero no sé de los niños. Ajá. Aquí dice en la primera palabra. Dice. Abrámosles. Abrámosles. Los bolsones. Ajá. Quise poner a los niños. Abrámosle de los bolsones. Pero no sé qué puedo poner antes de pipipil. De ellos. Podemos poner impal. Impal de ellos. ¿Y quién es impal pipipil? ¿Se recuerdan de esto? Eran los adjetivos posesivos. Los vimos en la clase número 7 del módulo 1. Eso estamos viendo con los del grupo 1. Por eso me acuerdo. Impal pipipil. Esto lo vimos. Igual que el nupal. En esa misma clase lo vimos. Sí. Entonces. No me acordaba. Abrámos. Los bolsones de ellos. ¿De quién es? Nepipipil. Impal Nepipipil. De los niños. De los niños. Muy bien. Muy bien. Entonces. A ver cómo vamos. Pues ahorita ya es hora. ¿Tienen preguntas? Nos falta una canción. Pero si tienen preguntas. Pregunten. Yo siento que esto se nos complicó. Bueno. En mi caso. Se me complicó un poco. En el pensar. Yo relacioné el pensar en el castillo. Con pensar en agua. Porque no es lo mismo. En ambos sentidos. ¿Verdad? Porque nosotros si hacemos una oración en el lenguaje. Pues no se nos complica. Ya conocemos la forma. Pero cuando. Por ejemplo. Tú me decías. Es transitivo. Es intransitivo. Y jugándome el tiempo en contra. Yo me quedé como. Me quedé en la nube totalmente. Con este. Con ese tema. Siento que es uno de los que más complicados. Al menos para mí. ¿Verdad? No. Yo pienso lo mismo. A mí me cuesta distinguir todavía. Quiénes son los transitivos. Los intransitivos. Yo no sé si. Si ya se hizo. Y yo me perdí de eso. O si se puede hacer. Como un listado. Así como a nivel general. Porque usted pone las. Digamos. Los verbos que tenemos que conjugar. Y ahí hay que como que identificarlos. Pero. O sea. Tal vez para las mentes más brillantes. O las que tienen. Más tiempo para estudiar. Pero no sé si se puede hacer. Como un listado. ¿Cuáles son los transitivos? Ahí le pone uno el guión. No sé. Realmente. Bueno. En cada clase lo hemos hecho así. Y aquí prácticamente. Sí están escritos con guión. Entonces. Ahorita. Yo se los he dejado así. Con guión. Pero puede ser. Que para algún examen. No se le diga que es. Puede ser. Entonces. También. Ya se explicó la manera. Y cómo lo vamos a identificar. Entonces. Es. Es. Es fácil. No hay que. No. No nos preocupemos. Por ejemplo. Vea. Veamos el verbo. Taktanilía. Yo me encuentro el verbo. O yo le digo a ustedes. ¿Qué es Taktanilía? Conjugue. Entonces. Usted. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a conjugarlo siempre. Siempre en primera persona. Esa es la primera clave. Y entonces. Usted dice. Ah. ¿Cómo conjugo. Preguntar en primera persona? Yo pregunto. Yo pregunto. Ahora. La otra pregunta. Que usted se tiene que hacer es. Ese verbo. Para hacerlo. Necesito de otra persona. O de otra cosa. Sienten ustedes. Que necesito de otra persona. O de otra cosa. Para hacer este verbo. Cuando yo digo. Yo pregunto. Sí. Se necesita una respuesta. Se necesita de alguien. ¿Verdad? A quién preguntarle. Porque si no. Yo solito no me puedo preguntar. Necesito preguntarle. A alguien más. A alguien más. Entonces. Ahí. Ya dije. Ah. No. Entonces. Si necesito a alguien más. Le pongo el guión. Porque este es un verbo. Transitivo. Tenemos otra vez. El verbo. Núdza. Sí. Disculpe. O sea. Que en náhuatl. No es factible. Preguntarse uno mismo. Las cosas. No. Digo. Ese proceso. Que uno hace. De hacerse preguntas. Así mismo. No. Y esto. Esto. Lo vimos en la clase. Hace dos clases. Los verbos intransitivos. No los podemos hacer. A nosotros mismos. No nos lo podemos hacer. A nosotros mismos. En ese caso. Ya. Ya no podría darme. Ni tan siquiera una orden. Yo podría decir. Y suena extraño. Porque en náhuatl. Esto no se podría hacer. No se podría hacer. Sinceramente. Como para decirse. Preguntarme. Entonces. Yo lo que podría hacer. Es agregarle un mu. Ni. Mu. Tochtanili. Ni. Mu. Tachtanili. Y. Yo me pregunto. Suena un poco raro. ¿Se puede hacer? Sí. Pero ya. Dejaría de ser el verbo. Transitivo. Esto lo vimos en la lección. de los acusativos de los acusativos hay que repasar esa lección porque ahí vimos cómo identificar a los verbos intransitivos a los verbos transitivos e intransitivos y vimos también algunos ejemplos también para los que no han visto las clases con Nancy Insista de la última vez las últimas dos clases les recomiendo que las miren con Nancy Insista con ellas conjugamos todos los listados que teníamos en la clase anterior la última semana conjugamos todos los verbos en primera persona y en tercera persona con ella entonces usted se va a dar cuenta que un verbo transitivo usted no se puede querer a sí mismo usted no se puede llamar a sí mismo como verbo transitivo lo que tiene que hacer es ponerle un mu un mu que es el reflexivo está bien complicado esto porque no sé si tienen muchos dudas vamos a tener que regresar a a esa lección no sé ustedes me me dirán vean mi recomendación sería vean primero la lección de los acusativos que fue la lección número 5 es probablemente no estuvieron en esa clase o se les ha olvidado ahí explicamos cómo identificar cuando un verbo es transitivo y cuando un verbo es intransitivo también explicamos que un verbo transitivo no se puede hacer para sí mismo yo no me puedo querer a mí mismo me puedo necesitar se recuerdan de esa parte ah sí sí es cierto entonces lo vimos con un verbo con un verbo pero ese verbo puede aplicar para todas las palabras yo entonces ya no es nick negui ya no yo me digo ni munegui ni munegui verdad y con Nancy Insista hicimos todos los verbos de un listado similar a este los hicimos con ella y los hicimos para nosotros mismos y los hicimos con otras personas con acusativos yo me quiero yo la quiero yo le llamo yo me llamo yo le hago yo me hago yo le así todos los verbos los conjugamos con con ella también pero si ustedes me dicen estamos confundidos en lugar de la otra clase pues preparamos algo para para repasar aunque el repaso fue la escritura del cuento también la escritura del cuento que hicimos Héctor yo tengo en una en la clase que nos diste yo tengo escrito las combinaciones en todos los tiempos y con todos los posesivos sí y los acusativos también que usamos sí y empezamos usando y el verbo que usamos de ejemplo fue negui la primera oración eso lo tenemos en las clases sí y la primera oración que escribimos fue yo quiero a mi mamá ajá después seguía tú quieres a tu mamá todos lo tenemos es cuestión de ponernos a repasarlo y después hicimos un ejercicio en la clase donde íbamos combinando en castilla y en náhuatl tú me quieres y empezamos con taja tinexnegi taja tinexnegi ajá eso lo tenemos en los cuadernos en los apuntes es repasarlo más bien sí es de de repasarlo bastante quizás bueno también la lección anterior en la lección anterior tuvimos muchos problemas porque porque sí la verdad es que sí hubieron muchos problemas el cuento no nos salió como tendríamos que haber estado ¿verdad? porque sí dio muchos problemas muchos hubieron muchos errores muchas cosas que ya se les habían olvidado y las acabamos de ver entonces hoy que tuvimos esta semana de descanso tal vez sienten todavía que se les olvidó un poquito más ¿verdad? entonces voy a ver cómo hacemos un repaso de todo eso así en una sola sesión en una sesión ver cómo ordenamos eso de los acusativos repasemos repasemos acusativos ese cuadrito si no nos aprendemos ese cuadro no podemos seguir avanzando ahora es el cuadro de los acusativos como herramienta ¿por qué no usamos entre nosotros el grupo que tenemos que dice de martes de 7 a 9 y vamos repasando entre nosotros ¿me entiendes? sin necesidad para no interrumpir tus enseñanzas en otras clases y no cogerte más tiempo nosotros lo hicimos varias veces con con Franco cuando él nos estaba enseñando y él se ausentó por una semana o algo y nosotros nos reuníamos en la noche o en la tarde en el grupo y practicábamos entre nosotros en videoconferencia no sé si quieren que hagamos eso o por mensaje también porque a todos les gustan los videos entonces sí 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 pues veamos 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 cómo cómo hacemos y sí repasar ahorita lo que hay que aprendernos primero es los acusativos sí ahí lo que nos puede servir tal vez no sé si alguno de los compañeros que está agregado acá en el grupo tuviese acceso a algún libro que lo pudiera compartir porque este hay grupos en los cuales se tuve información sobre esto yo porque realmente el tiempo yo lo tengo bien limitado entonces se me dificulta bastante unirme a las sesiones el horario que ya establecimos entonces si alguien tiene bibliografía que nos pueda compartir pienso yo que a todos nos ayudaría a leer y entenderlo y ponerlo en práctica como dice Héctor yo tengo los pdf de cómo es que se llaman los dos señores estos creo que es uno yo tengo el pdf y tengo el del americano el de Alan King lo podemos bajar en facebook ese ese no es problema no el del otro señor que yo lo tengo también el pdf lo puedo subir al grupo si quieren si pero pienso no sé si si lo atrasaríamos a usted mucho si sería bueno si usted consideraría considerar darnos un repaso un repaso sería lo ideal si si siempre y cuando no 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 lo atrasemos a usted no 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 se preocupe yo sé ya sé ya sé que vamos a hacer nos va a agarrar ya sé que vamos a hacer la otra semana de hecho toca examen la otra semana toca examen ya vi el primer cero ahí si vamos a ver si hacemos un examen grupal un examen grupal tal vez así nos ayuda y eso es buena sugerencia también entonces vamos a a ver yo les aviso en estos días para que no falten la otra semana o sea y si faltan en su grupo pues nos agregamos a un horario podemos hacerlo en son de repaso y y de una sola vez nos evaluamos en esa misma jornada entonces sí no se preocupen vamos yo me comprometo a a subirlos en los libros esos que yo tenga me comprometo a subirlos en en el grupo voy a tratar de hacerlo en el grupo de whatsapp si no me mandan los correos electrónicos o los ponen en el grupo de whatsapp y yo se los mando por por email ah me parece perfecto porque algunos los archivos son muy grandes y no no los agarre el grupo sí bueno sí vamos a encontrar ahí la la manera no se preocupe la cuestión es ayudarnos entre todos para que llevemos un mismo nivel de aprendiz pues sí porque sí yo felicito a los compañeros que yo siento que no les ha costado identificar si era transitivo o si era intransitivo lamentablemente yo sí siento que me está costando y pues me toca ser sincera sí pati pero cuando esté escrito es fácil si lleva el guión es transitivo si no es lleva el guión es intransitivo ahora ya de ahí solo nos toca si algún día vemos que una palabra no lo lleva lo único que tenemos que hacer es conjugarlo en primera persona y ver si yo necesito por ejemplo si yo digo el cagua olvidar yo olvido necesito decir el qué sí entonces ah es un verbo transitivo es sencillo no es no es la gran cosa en serio pueden estarse preocupando y pueden estarse sintiéndose así pero no es y es muy y te escucho bien un poco cortado bueno dijiste si lleva el guión es transitivo es transitivo sí y si no lo lleva es intransitivo intransitivo sí ah pues sí hoy sí y por ejemplo tenemos el verbo el cagua que es olvidar yo digo yo olvido digamos que no tuviera guión el cagua entonces y yo digo yo olvido el que olvido algo cualquier cosa entonces si yo tengo que decir que olvido ese es un verbo transitivo transitivo porque yo tengo que decir el que olvido olvidé olvidé comprar algo olvidé una moneda olvidé mi cartera olvidé mi bolsón olvidé ¿qué? ¿qué olvidé? ajá un libro entonces necesito si yo tengo que decir qué o responder qué al verbo es un verbo transitivo es un verbo transitivo bueno vamos a seguir no se preocupen tenemos una canción busqué canciones con imperativos no había no me recordaba más bien hasta después me acordé de una pero ya había pasado la clase con los de la tarde así que la canción que vamos a escuchar es esta que Nancy Sixta hizo para el proyecto para el proyecto de nosotros y bueno escuchémosla ¡Gracias! ahí está la canción la elegí porque llevaba un imperativo Si Wigigan Si Wigigan Si Wigigan que es vengan vengan Si Wigigan Talul vengan rápido Si Wigigan Ning vengan acá entonces cantemos la canción yo no sé si ya la habían escuchado ustedes y con eso terminamos hoy dice la canción ¿están ustedes? ¿están ustedes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!